¡Hola! Hoy, aunque parezca un poco off topic, os voy a hablar de mis hobbies y cosas de estas y esto es un hobby más, así que, pues ya os lo voy a contar Hoy os voy a hablar de unos juegos Os voy a hablar de estos porque son los últimos que he estado jugando Como estos los tengo recientes, tenía ganas de comentarlos Tengo cosas que decir Pues eso, que al ir a hablar de los dos juegos más o menos a la vez parecería como una comparación, pero no es una comparación porque la verdad es que no se parecen, no son el mismo tipo de juego así que no se puede comparar, pero bueno, en fin El primero es este El Toad Yo de verdad me pregunto por qué siguen poniéndole estos y ya no le ponen libro a nada A mí me gusta tener los juegos en físico Sabes, no sé, se te puede estropear la consola, pero sigues teniendo los juegos aunque pierdas Si tienes cuenta, si te los puedes volver a descargar, cierto es Pero si por lo que sea pasa cualquier problema Y también porque si decides que no te gusta un juego puedes ganar un poco de eso que has perdido ahí Bueno, pues ahora vamos a hablar de este En este pues hay muchos niveles que son puzzles y están como en un libro Y vas pasándote los puzzles y vas pasando y vas pasando y vas viendo la historia Que no es realmente una historia Y de lo que va pasando Que bueno, si has visto la demo, porque hay una demo Que básicamente secuestran a uno, el otro lo va a recoger No quiero enfocar Lo siento, no se ve bien Pero bueno, es lo que tiene mi cámara, ¿de acuerdo? Lo siento Es que quería enseñar un poco Pero esto no va muy bien Bueno, básicamente Que tienes que darle muchas vueltecillas a todo Y hay un montón de cosas escondidas Los controles son muy intuitivos Tiene un montón de guiños Es mono, es divertido Cumple lo que promete, básicamente Si no te gusta es porque no estás entre su público objetivo Pero, en mi opinión Aunque no estés en su público objetivo Puedes divertirte mucho jugándolo Porque es un puzzles Y aunque al principio parezcan fáciles Luego se van complicando Y te van pidiendo unos retos Que al principio los consigues mientras vas jugando Si eres como yo un poco meticuloso Y vas queriéndolo hacer todo Pero después se van complicando Ya son cosas un poco más rebuscadas Y... Bueno, no he querido enseñaros mucho dentro del juego Porque ya me lo he pasado a falta de... De tres retos que son... No imposibles Pero que necesitaría echarle mucho tiempo Y pues no tengo ese tiempo Prefiero gastar ese tiempo en juegos que tengo a mitad En vez de terminar retos de frustración Luego está, por ejemplo, el Toad Pixelado Que es como... Si tienes que entrar al juego para los retos Pues además... Eso... Y tienes que repetirlo varias veces O sea, aunque los puzzles al principio sean cortos Luego se alargan un poco Pero siguen siendo medianamente cortos Como los tienes que repetir varias veces Por los retos y por el Toad Pixelado Pues lo dicho Si estás en su público objetivo Te va a encantar Está bastante curioso No es el típico de... Ah, secuestran a la chica Y ya está Pasan más cosas Luego se supone que se pueden utilizar tres Amiibos Bloquean nuevos niveles También se pueden desbloquear jugando normalmente Bien Son los tres Amiibos del Mario Odyssey Si no estás entre el público objetivo Depende de cómo seas de intransigente Puede que digas que es una mierda Que no lo es Solo significa que no es tú No es tu juego Y ya está Pasas a otra cosa Y dejas de juzgar a lo que a la gente le gusta jugar O le divierta Porque yo no me considero Entre el público objetivo de esto exactamente Pero me divierte Y me gusta jugar De relax También me gusta jugar a cosas un poco más intensas Pero hay ciertos juegos Que requieren Que estés excesivamente concentrado O que te pongas muy nervioso Y yo juego para relajarme No para ponerme más nerviosa Así que Esto es perfecto para eso Vale Y si tuviera que ponerle alguna pega real Que no sea Que no te guste Es que echen falta un poco más de historia Un poco más de De cinemáticas Aunque sea Una historia excursa En plan de Vamos explorando Y de repente te secuestra un pollo orador Varias veces No sé Pues por lo menos Que entre Entre nivel y nivel Entre todos Pusieran un poco de imagen O como llegas al nivel Para Que tenga un poco de contexto Que está pasando Como has llegado ahí Porque a lo mejor pasas de un nivel De nieve a uno del agua Por poner un ejemplo Y dices ¿Cómo? O a lo mejor haces Cuatro niveles de bosque Y de repente ya no estás en el bosque ¿Qué ha pasado? No sé Sí que metían alguna cinemática De vez en cuando ¿Vale? Pero Eran muy escasas He echado un poco en falta más eso Aunque no tuviera realmente historia Un poco más de De contexto Que digo yo Que al ser 3D Tampoco les hubiera costado demasiado Pero bueno En fin Y bueno Ahora vamos a hablar del otro Este Hora de aventuras Adventure Time Me lo compré un poco sin pensar Porque siempre había estado viendo Estos juegos De Hora de aventuras Y diciendo Buah Tiene que ser Súper divertido de jugar Tiene que tener muchas coñas Seguro que es súper divertido Pero Como no siempre He estado En la ocasión De poderme comprar el juego Vi este y dije Pues me lo compro Y me lo compré sin pensar Sin mirar reviews Y sin mirar nada Y eso no hay que hacerlo nunca Quiero decir Incluso probaré la demo Y estuve mirando Por internet Como era Antes de comprarme este Que este Dentro de lo que cabe Es Tiene un Sello de seguridad De que Va a estar decente Este Viene con pegatinas Muy divertidas Pero You had one job ¿Qué hizo la persona Que estaba Revisando el juego Y dejó pasar Esta mierda Al mercado? Seriamente La pregunto seriamente O sea Soy la primera Que quisiera Que esto no fuera Una mierda Porque La idea Pese a ser De nuevo Como en el otro juego Un poco excusa Te duermes Y de repente Te despiertas Y está todo inundado Qué cosas Y te vas a dar vueltas Para investigar Una especie De Zelda Wind Waker El Zelda De los barcos Pero Con coñas Así a priori Podrían haber hecho Una pasada Pero Es que os lo voy a enseñar Vamos a contar Cuánto tarda En entrar dentro del juego No os miento Si os digo Que esto Se tira De uno a tres minutos Cardando No solo al entrar Sino A veces al pasar De pantalla a pantalla Cuando tienes que pelear Contra los enemigos Tienes que estar moviendo El joystick Porque si no Se queda congelado el juego Y te toca reiniciarlo Esta es la maravillosa pantalla Vas huyendo de los enemigos Para que no pase esto Para que no se quede congelado De repente ahí Porque como tiene auto guardado Apareces en un sitio de antes No me suele gustar Dejarme las cosas a media Pero este juego Se te quitan las ganas de jugar Estás jugando Y estás aburrido Y estás como si te estuvieran Obligando a jugar Por lo menos en mi caso Le daban un 6 O al fin Yo no sé Cómo le han podido dar un 6 Un 6 es un juego Que no es lo mejor Pero bueno Te entretiene Esta m***a No tiene ni un 3 Un 6 es que te entretiene Un 5 Un 4 Es que Tiene algo Unas cosas que fallan Pero son cosas Como Los controles Que a lo mejor No sean tan intuitivos Y sean un poco molestia Pero bueno No es una cosa grave Son cosas que podían haber hecho mejor Pero no pasa nada Pero esto A mí me fastidia Es que no se podían haber dado cuenta No me fastidia Es que la persona Que lo probó No dijo Cambia de esto Ponerle un parche Por eso yo No tengo mucha esperanza De que a la larga Le pongan parche Y pues a mí me da rabia Porque el formato Me hace gracia ¿Vale? Ir dando más vueltas Que un tonto Resolviéndole mi A los demás Hablando con la gente Haciendo de poli bueno Poli malo Que eso es una cosa Que me hizo toda la gracia En plan Como si estuvieras haciendo Un interrogatorio En plan Phoenix Wright Y con un montón de coñas Por cierto El audio Está todo en inglés Así que Probablemente Si no entiendes tanto inglés No te hace tanta gracia Porque no todo está subtitulado Vale Ahora os voy a enseñar Lo que estaba intentando hacer Pero Me he dado cuenta De que mi cámara no estaba grabando Las luchas La anterior vez Así de casualidad No se ha quedado enganchado Pero Pero Puede pasar Y de hecho Se tira un montón de rato Igual Ahí Parado No me parece normal Si No Durase tanto tiempo La pantalla de carga Que no solo es al inicio De vez en cuando En medio pasa Si no se rayase Porque también Ocurren aberraciones Con la cámara Que igual Si sería un pelín Tostón jugar Porque En general El juego No solo con los controles Sino con varias cosas Más de dentro No es lo más intuitivo Del mundo Tal vez Si no estuvieran esos fallos A lo demás Te acostumbrarías Pero De estas formas Injugables Así que Si os lo prestan Y queréis probarlo Adelante Pero Lo que es yo Personalmente Yo no os lo recomiendo ese El Toad Sí Excepto si Estas cosas os aburren A mi es que no me aburre Me gustan los puzles Me gusta Elito Me gusta Phoenix Wright Esas cosas Así que nada No puedo decir mucho más del juego Porque Es que apenas he avanzado Porque es que no podía Es que me estaba aburriendo Que no hagáis como hice yo Y mirad reviews Y si hay demo Probad demo Y bueno Otro que estoy jugando ahora mismo Estoy jugando al atelier Y sé que va a salir otro Bueno Son juegos antiguos Pero que los van a sacar en Switch Ahora mismo No sé si los van a sacar Fuera de Japón Pero espero que sí Es que es más mono O sea Siempre los veía Y decía Ay quiero jugar Pero como estaban en Plataformas Que yo no tenía No me voy a comprar Una consola De 300 euros Por solo un juego Excepto si es Shin-chan Así es como yo me inicié En los videojuegos Porque estaba obsesionada Con Shin-chan Y había un juego de Shin-chan En la Game Boy Advance Y yo dije Me lo compro Estoy jugando a este Y que ya me he pasado La primera parte Que no voy a hablar Mucho más De este Porque no me lo he terminado Y porque En todo caso Me gustaría Hacer un video Hablando más profundamente De este Y bueno De otras plataformas Por no mentir Si que hay algunos juegos Que me gustaría tener Pero la mayoría No salen de Japón Y bueno eso Que de juegos nuevos Está el Octopath Traveler Por ejemplo Y ese Provela de Mui Tiene muy buena pinta Pero como estoy con este Que este me va a costar Mucho tiempo De momento no lo he cogido Pero sé que debería hacerlo Y bueno Cosas próximas Que me estén llamando La atención Pues hay un Mario Party El Taiko En Europa va a salir En físico Sale una canción De Don Master Sale Bad Apple Soy super manca En los juegos de ritmo Soy super manca Lo más manco Que exista Sobre el universo Pero lo intento Pero bueno Y yo he dicho Que me gustan los juegos De no ponerse nervioso Y esto es para ponerse nervioso Porque en serio Veo a la gente jugar Con los tambores Y hace Y digo ¿Cómo? ¿Cómo hacen esa magia? ¿Cómo? ¿Cómo hacen eso tan rápido? Es bastante fácil Que añadan canciones Con DLCs Estaría muy guay Que añadieran más canciones De Don Master O que los de Don Master Se animasen A sacar En la Switch Un juego de Don Master Guiño guiño No sé Yo lo dejo caer Si queréis Hay mucha gente Que os comprará El juego ¿Sabéis? Mucha, mucha Y bueno Acerca del Pokémon Creo que ya he nombrado Varias veces Que mi móvil No sé qué clase De problema Ha tenido desde el inicio Con las memorias Que no puedo tener Nada Al primero jugué un poco Al Pokémon GO Hasta que mi móvil Colapsó Y tuve que borrarle Pues eso Que como no tengo El Pokémon GO En el móvil El nuevo Pokémon Let's go Pikachu Let's go Eevee Pues como que en parte No sé si le voy a poder sacar El partido Porque no tengo El Pokémon GO Que me lo estoy pensando Porque me hace gracia Ese nuevo formato Quiero Quiero ver Cómo funciona Pero bueno Cuando lleguen las fechas Ya decidiré Y bueno eso Que ya está Y He adornado esto un poco Me di cuenta de repente Que nunca había impreso Ninguna foto De mis cosplays Y dije Pues voy a sacar algún Vosotros jugáis a algo Si jugáis a algo Me lo dejáis en los comentarios Si os gusta Alguno Si habéis probado Alguno de los que he dicho Me decís Que Que habéis pensado De ese juego también Y si os vais a comprar El de Pokémon O no O que vais a hacer Y bueno Cualquier sugerencia Me la dejáis en los comentarios Que espero que este vídeo No se me haya hecho muy largo Espero que os haya gustado Y Pues nada Au cacao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!